El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confirmó que en la operación antiterrorista lanzada en el noroeste de Siria durante la pasada noche, fue eliminado el líder del Estado Islámico. De igual manera, Joe Biden aseguró que todos los estadounidenses que formaron parte de la operación regresaron a Sal. Además, justificó esta acción militar para proteger al pueblo estadounidense y hacer del mundo un lugar más seguro. El gobierno de Estados Unidos dio a conocer durante la pasada madrugada que se había realizado con éxito la operación, lo anterior en la provincia de Idlib.